Boquerón, Puerto Rico es un barrio del municipio de Cabo Rojo, donde se encuentran unas de las playas más hermosas de la isla. La primera vez que lo visité, ya hace algunos años, pensé que era un municipio aparte, ya que tiene su propia bandera y el poblado está retirado del pueblo. El poblado, ubicado en la bahía de Boquerón, con una vista increíble de la playa. Los atardeceres en Boquerón nunca se borran de tu memoria. Y cuando estás lejos de aquí, una sonrisa se dibujará en tu cara recordando que estuviste en Boquerón. En sus pintorescas calles abunda el arte. Es como un museo viviente. Boquerón parece que siempre estuviera de feria. Tiene restaurantes rústicos de comida exquisita. Aquí se encuentra el bacalaíto más rico que he probado. El artesano del bacalaíto original, Don Luis Otero, nos cuenta que es una receta que ha pasado por generaciones en su familia. Él lleva más de 20 años preparando este delicioso y crujiente plato típico de la gastronomía puertorriqueña. Tiene cientos de fotos de personas famosas que han venido a probar su famoso bacalaíto. El bacalaíto es una arepa gigante hecha de bacalao. El bacalao es un tipo de pescado. Realmente delicioso. Boquerón es un pueblo de pescadores y aquí se puede encontrar los frutos del mar muy frescos. Las almejas en los negocios de la calle me encantan con limón. Después de caminar por el pueblo salimos para la playa Combate, que está a unos 10 minutos del poblado. El nombre Combate proviene de un combate que se llevó a cabo aquí por el control de la sal. Los caborrojeños defendieron estas salinas con hacha en mano. Desde ahí el nombre los mata con hacha. Boquerón Puerto Rico, conócelo, viaja por Puerto Rico.